Y es que quiero irme a esa herencia, ¿no? Porque por lo general, mi querido Chucho, y es bien sabido que una cosa es entregar la estafeta del reconocimiento musical, ¿no? Vienes también de una herencia musical, el mariachi, algo muy tradicional en México, tú, tus hermanos, ¿no? Yo creo que no hay programa en la historia de la televisión donde no esté el mariachi gamamil siempre interpretándolos, pero eso es una cosa. Eso era una cosa y tradicionalmente, pues, podríamos decir lo que estaba bien hecho, ¿te costó digerir también la situación de la evolución del gamamil? Fíjate que no, no porque, como tú dices, venimos de una tradición, venimos de lo que es el mariachi clásico, venimos de hacer mucha televisión, que fue una escuela muy importante para nosotros, estar evolucionando, estar improvisando, hacer cosas, tú sabes, de un día para otro en televisión, en radio. Entonces, poco a poco el mariachi gamamil fue creciendo diferentemente, que nos acoplamos mucho al medio artístico, a los artistas, a los espectáculos, y yo creo que eso fue lo que le ha dado la fortaleza de que sea un mariachi único en cuestión, digamos, de espectáculo. Y de ahora que digerir lo que hacen mis hijos, de bailar y hacer cosas más dinámicas, más modernas, pues, realmente no, porque, acuérdate que cuando estábamos en televisión, pues, nos hacían hacer cada locura, improvisábamos, entonces, ya vienes con esa idea y ves que a la gente le gusta, porque realmente hay que darle mucho atención y respeto a la gente, lo que le está gustando al público. Yo dije, bueno, es que realmente al mariachi les gusta lo tradicional, pero también les gusta que el mariachi sea más divertido, que sea más espontáneo, improvisado, que es lo que hacemos también mucho. Y con mis hijos, que también traen la misma escuela o hasta más, este, revolucionada, pues, hemos disparado muchísimo en muchos, muchos, este, géneros, con los niños, con las señoras, con las personas de la tercera edad. Entonces, es un mariachi muy para todo el público. No sé si heredamos el talento, pero las locuras esas sí las heredamos. Es que eso es a lo que vamos, ¿no? También, digo, una de las cosas que caracterizaba al mariachi Gamamil, siempre cuando en la televisión vemos que hay mariachi, pues, bueno, muchas veces ni siquiera toca, ¿no? Es el playback, por así decirlo, porque así lo necesita la televisión. Ustedes se pudieron haber subido al tren del, pues, bueno, vamos a hacer la figuración, ¿no? Pero el Gamamil desde entonces era hasta como un complemento de los programas de televisión. Paco Stanley los agarraba literal de bajada, les empezaba a poner apodos. Ustedes empezaban también a entenderle a las dinámicas y hacían ese complemento cómico para los programas de entretenimiento, ¿no? Sí, pues, fíjate que gracias a todo eso y las oportunidades que nos dieron los productores y los conductores en televisión, pues, nos daban pie a participar en cosas más diferentes a lo que hacíamos musicalmente. Es que, entonces, pues, fuimos creciendo con eso. Mis hijos ya desde entonces, pues, veían el mariachi que era como esa idea. Entonces, ellos se prepararon musicalmente con bailando, etcétera. Y, este, y lo han aplicado mucho al mariachi y, obviamente, pues, ahora son, oye, son, aparte, son fitness, ¿no? Como los que andan, tú conociste, ¿no? Entonces, todo eso al público y sobre todo a las diferentes generaciones, pues, les gusta, les gusta. Y ven un mariachi demasiado actualizado, demasiado dinámico. Que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que a la gente invitarla a que conozcan realmente el mariachi en esta nueva modalidad de shows. Porque hemos acompañado artistas, como tú sabes, hemos participado en discos, hemos participado en homenajes, etcétera. Pero como show dinámico, como cosas que hacemos, ahora sí que dicen, es que, si es un mariachi clásico, pero también es un mariachi con mucho espectáculo. Y sobre todo aportar, ¿no? Este, sumar al contenido, ya sea televisivo o incluso en los shows, también con muchos cantantes. Nos ha pasado que veníamos acostumbrados a ver al mariachi atrás del cantante solamente como acompañamiento. Y algo que hemos logrado es que ahora ya nos ves al lado de él, ya se suma, ya es como esta persona con el mariachi Gamamil. Y ya no es tanto como acompañada de él, porque ya les tomas al espectáculo. Y ahí está la sal y la pimienta. Ustedes dos vinieron a darle esta evolución. Primero que nada, a quitarnos el estereotipo. Y perdón, porque digo, yo también, este, que está de esa manera, ¿no? Pero de que el mariachi tiene que ser panzoncito, ¿no? Tiene que ser el clásico prototipo del mariachi panzoncito. Con el guitarrón y tan, tan. Porque así era. Exacto, el malfajado, ¿no? Ustedes vinieron a decir, ah, ¿cómo le dieron el brinco a la evolución del mariachi? ¿Cómo se les ocurre eso? Estaban en su casa, están platicándolo. Pues en realidad, bueno, de bailar lo hacíamos desde antes. Siempre como que a los mariachis y a mucha gente, pues le saltaba, ¿no? Nunca, siempre nos lo han dicho. Y es la verdad, el mariachi no baila. Bueno, no, pero no porque no se pueda, sino porque muchos no saben bailar. Y nosotros, pues, ya aprendimos a bailar. Mi mamá nos enseñó que estuvo en el baile folclórico de Amalia. Sí. Entonces, este, dijimos, pues, vamos a meterlo. Vamos a hacerle aquí unos solitos en el cascabel, un zapateado, una cumbia. Y todo nos iba muy bien. Pero llega la parte de las redes sociales donde empiezan los trends, los challenges y todo eso. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un challenge. Pero vamos a hacerlo con el traje de mariachi. Vamos a hacerlo en este, estábamos trabajando, por ejemplo, en San Miguel de Allende y agarrábamos la parroquia. O estábamos en el centro y agarrábamos Bellas Artes y hacíamos los bailes ahí. Y pum, ahí fue donde toda la gente empezó a impresionarse. Pero más que nada por el extranjero como que empezó a decir, órale, o sea, yo había visto el mariachi. Pero como tú dices, ¿no? Atrasito, seriecito, nada más tocaba y a lo mucho le hacía ladito, ladito. No, y sobre todo que nos subimos a esta plataforma, lo que es TikTok, en una temporada en la que nadie quería hacer TikTok. Todos, no, yo no voy a abrir mi TikTok jamás. No sé si te acuerdas que todo el mundo lo ninguneaba. Habemos varios. Jamás voy a abrir TikTok. Nunca me vas a ver haciendo esas ridículo. Y ahí nos tienes a nosotros dos. Pues nosotros sí las vamos a hacer. Pero empezamos a bailar, pero no nada más cosas folclóricas, que era lo que la gente nos esperaba, el zapateado y eso, ¿no? Cosas de Colombia, el champeta. Luego Jennifer López también, lo que hicieron en el Super Bowl, nos lo repostean. Pitbull nos dice, a ver, hagan el challenge. Y ya, pues, Pitbull, yo soy fan de Pitbull, ¿no? Soy fan de Shakira, soy fan de Jennifer López. Y estás viendo que ellos te están viendo y se quedan admirados. Entonces, y ahí es al revés, porque pues tú ves como Carlos Rivera nos dice a nosotros, a ver, se suman, vamos a hacer un challenge, a ver, ¿qué hacemos? Pero él es el que nos dice a nosotros, y nosotros tenemos lo que tenemos que decir, oye, una foto, ¿no? Entonces eso es lo que nos empieza a funcionar a nosotros y es lo que la gente le empieza a divertir, porque entonces empieza la pandemia. Y en la pandemia no hay shows, no hay escenarios. ¿Y qué es lo que la gente hace? Todo mundo acostados en la camita a ver el celular y nosotros tuvimos muchísima presencia en lo que son redes sociales. Y por eso es que el Gabo Mil no solamente no perdió la vigencia, sino que aparte se potencializó y subió mucho más. Entonces, elevaron el término de la palabra mariachi, ¿no? O sea, bien lo decíamos, era un acompañamiento de o estar escuchando en los restaurantes, en las bodas, en los festejos. Pero sabíamos que viene la parte de esa del mariachi. Ustedes lo potencializaron, lo internacionalizaron más de lo que ya venía, pero sobre todo, como bien lo dijeron, es un todoterreno, un mariachi todoterreno, ¿no? ¿Coreografías? Ajá.